bienvenidos apreciados amigos sean todos bienvenidos a nuestro encuentro de todos los martes qué bueno que podemos estar todavía los martes y los viernes compartiendo con ustedes información que seguramente de algo nos va a servir cierto cómo van ustedes cuéntenme cómo están viendo la expectativas que está ofreciendo el mundo con los cambios que se han venido realizando a través de los nuevos protocolos que se están haciendo en los distintos países cuenten a ver qué bueno veo gente de muchas partes de latinoamérica eso es muy interesante porque significa que venimos haciendo las cosas bien que ha sido una verdadera motivación para todos ustedes que de alguna manera se ha podido aportar si esperamos que esta noche también a ver que me comentan de don oscar dice que en colombia sin novedad aún luis morga dice que con dientes apretados porque amigo porque amigo luis que le inquieta mire cada día trae su propio afán decir el señor jesucristo por lo tanto ya estamos coronando un día más de alguna manera hemos sobrevivido las cosas han cambiado un poco si es razonable para uno es más más difícil que otros pero de todas maneras tenemos vida tenemos salud relativa porque por ejemplo a mi edad no me considero viejo pero si tengo que ser realista al reconocer de que de que ya uno después de los 50 después de los 60 ya los ánimos no son los mismos la resistencia del cuerpo no es la misma si tendemos a cansarnos más fácil nos hacemos más lentos al al trabajar y al reaccionar la mente se va haciendo un poco más lenta de hecho pues como nos volvemos más más calmados más más llevamos la vida con más calma pues eso también nos ayuda a que que no estemos con tanto corre corre como ocurría cuando estábamos cuando estábamos jóvenes don jose me dice siete días de relajamiento y siete días de abstención bueno yo sigo aquí todavía en mi casa todavía la empresa no me ha llamado a trabajar y por eso estoy aprovechando para sacar al máximo provecho en prepararme mejor para la empresa de hecho ustedes saben que he estado recibiendo algunas capacitaciones virtuales y también pues he estado he estado trabajando duro para ofrecerle a ustedes una mejor información estoy procurando grabar un vídeo diario más o menos va la meta para el nuevo sitio que pienso liberar para ustedes muy pronto así no tenga toda la información por lo menos que tenga la parte gratis la parte demostrativa para que ustedes se vayan familiarizando con esta nueva plataforma que tiene un montón de cosas todas en un sitio en un único sitio donde ustedes ingresan con una única contraseña lo que vayan adquiriendo ahí siempre lo van a encontrar lo que se implemente lo van a encontrar y vamos a tener también como les he comentado en otras ocasiones unos foros donde podamos hacer la interacción de manera mucho más práctica y cómoda desde el celular sin necesidad de irnos para el whatsapp por ejemplo ni irnos para para face ni irnos para ningún otro tipo de red social porque van a estar ahí integradas ese es el proyecto que tengo y que les estoy adelantando desde hoy para que vayan teniendo una idea voy a tratar vamos a ver si me va bien a ver si para el próximo para el fin de semana o por más tardar a la semana entrante ya estemos indicando cuál es la url o la página web con el link completo para que comiencen a ingresar algunos por ahí se me alcanzaron a a registrar porque en un en un descuido que estuve haciendo unas pruebas liberé la parte de de registro y como dos o tres personas se me alcanzaron a registrar pero me tocó bloquearlos por el momento para que no se me vayan a sentir mal los que lo hayan notado con el fin de que cuando esté todo listo ya si tengan toda la información disponible a ver don Santiago gracias proje por sus enseñanzas con los protocolos atentos a a seguirlos y tratar de mantenernos atentos a los cambios que surjan para asimilarlos y prepararnos para lo que se presente hay una realidad que yo veo compañeros y apreciados amigos es que tenemos que convivir con ello sea que nos digan que pasó la pandemia sea que no hay que aprender a convivir con ello porque no nos podemos quedar encerrados de por vida en la en la casa cierto digamos hay que buscar un punto medio un punto de equilibrio para que podamos seguir digamos que no volviendo a la normalidad que teníamos antes al mismo ritmo de vida de antes pero si para poder continuar con contra la pandemia porque es posible que hoy sea el COVID-19 y nada nos garantiza de que no sea el 20 o cualquier otro tipo de de bacteria o de ataque que tengamos que enfrentar porque ese es el sistema que nos tocó a nosotros estamos viviendo las peores épocas de la humanidad compañeros el mundo ha ido de mal en peor si la tecnología maravillosa tenemos una cantidad de cosas asombrosas y muy buenas pero lastimosamente el mismo hombre nosotros mismos le hemos estado dando dando muy mal manejo a ello y aquí tenemos las consecuencias ahora hay unos intereses muy poderosos que poco le importa la vida humana solo le interesan los intereses personales y esa es otra parte que es un tanto oscura pero que no no debemos de digamos de pasar por alto o de reconocer que algo algo adicional también está ocurriendo pero todo eso todo eso en cierto modo compañeros no nos debe extrañar ¿por qué? porque lo que hemos venido viendo a través de la historia de la humanidad el hombre cada vez se está haciendo daño y no le importa para nada el de los demás y eso incluso es parte de profecía bíblica que estaba muchos años atrás pronunciada incluso por el mismo señor jesucristo entonces pues para lo que para los que leemos y estudiamos un poco la biblia es simplemente una confirmación de lo que anticipadamente se nos estaba diciendo bueno compañeros ¿qué dice don José Hernández no abren las aulas todo por los medios visuales? sí claro les cuento yo tengo una hija de 13 años estudié en un colegio aquí cerca de mi casa ella se podría ir caminando estamos muy cerca es uno de los buenos colegios que hay en la zona y han intentado que los hijos vayan al menos por temporadas o por periodos cortos garantizan todos los protocolos pero personalmente mi esposo y yo tomamos la decisión de que por lo menos por este año la niña no va nuestra hija no va al colegio y es la misma posición que todos han tomado todos los padres de familia porque es preferible y es más de más tranquilidad el que esté aquí con nosotros en la casa olvídese que hay un dicho que no sé si en todos los países se conozca ya se conoce con con el refrán o el dicho que dice que más vale la seguridad que la policía si entonces si lo llevamos a la práctica eso es lo que significa que me gano yo con saber de que hay protocolos que me gano yo que me garanticen ciertas cosas si de todas maneras me estoy arriesgando más de lo que yo debería de de exponerme que no necesito exponerme entonces ese es el punto bien amigos vamos al tema de hoy espero que les guste no es desconocido seguramente para muchos porque eso está en internet hace tiempo yo no estoy inventando nada simplemente cuando encuentro una información cuando encuentro algo que yo veo que puede servir para muchos de ustedes entonces lo expongo y ese es el tema de hoy el que tiene que ver con este aparato que anuncié ahí en el en la miniatura test para puertos usb hágalo usted mismo ahí está resulta que los equipos de sonido los equipos de audio de hoy día porque vamos a hablar de audio cierto estamos en el día martes los más modernos vienen con puertos usb ya no traen reproductor de discos compactos y si trae lo trae sencillo ya no viene con tanta con tanto mecanismo pero entonces vinieron con los puertos usb y ustedes seguramente han visto o les ha tocado algunos que estos equipos cuando el puerto usb falla el equipo muchas veces se bloquea a veces reporta solamente que hay un problema pero en la mayoría de los casos él él reporta no solamente reporta sino que el equipo se bloquea cuál pregunta para ustedes compañeros cuál ha sido la razón por la cual esto ocurre que han encontrado ustedes como causa y si pronto nos quieren participar qué han encontrado o qué metodología aplican para cuando sospechan de que hay un puerto dañado y que es la razón por la cual el equipo está haciendo ese reporte porque el aporte que quiero hacerles es para que hagan precisamente este probador que puede resultarle útil a ustedes yo no lo he probado mucho porque la parte del sonido la tenía un poquito olvidada háganmele favor entonces compañeros y me comentan ahí en el en el chat voy a ir leyendo aquí el que tengo al frente mío el monitor ya lo cambié aquí para para el frente o bueno coloquemos el de nosotros el que todos leemos a ver qué me dicen David Cordobés en Chile también quieren que los niños vayan al colegio y que todo esté bien y seguro pero hay un gran riesgo de que se contagien con el COVID-19 sí señor eso es un hecho Carlos González saludos de Venezuela profesor Omar Cuellar excelentes palabras de introducción también leo la Biblia con mi familia soy testigo de Jehová qué bien yo soy testigo de Jehová apreciado Carlos para que lo sepa más de 30 tengo 38 años de ser testigo de Jehová de haber comenzado a estudiar la Biblia y desde entonces no he parado y es lo mejor que me ha pasado en la vida porque estoy no siguiendo un grupo religioso sino lo que diga la Biblia esa es mi brújula ese es mi manual y es el de todos porque ese es el objetivo de la Biblia es el manual que Dios nos dio para que vivamos mejor y para que estemos informados de lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer que parece muy pronto Sebas dice puertos quebrados sí sí se fracturan y entonces cuando usted conecta la memoria exterior pues ella no se conecta eso es porque lo palanquean mucho son bruscos al meterla o al sacarla muy bien hablando del puerto no de la memoria USB a ver don Jorge Mario dice medir los 5 voltios de alimentación reloj y datos y con que los mides Jorge Mario nos quiere contar como haces para medir esa parte que instrumento utiliza que método utiliza Carlos Monti se pone en corto el driver o la fuente que alimenta a la línea 5 voltios se pone en corto el driver o la fuente que alimenta la línea 5 voltios si esa es una falla lo que yo he dicho compañeros cuando yo tengo cuando ustedes tengan un síntoma una falla que es lo primero que hay que chequear fuente ¿por qué? porque es lo que más falla o porque por lo menos es lo más fundamental que tiene que existir en un circuito un circuito por fino que sea por muy bueno que sea por muy bien diseñado si por alguna razón falla la fuente se muere y no trabaja muy bien don Nicolás Roberto Nicolás faltaban los 5 voltios excelente eso me pareció mi hermano don Carlos y Darwin que gusto verlo por acá en en el chat desde el ecuador que bien saludos para su señora madre y su esposa hace rato que no hablamos cierto Jorge Mario Fernández Fuentes uso una sonda de pico o el osciloscopio profe muy bien esa es esa es la herramienta también que sugiero compañeros mire chévere y muy importante que tengamos osciloscopio si ya no son tan costosos ya se pueden conseguir de segunda muy buen precio hay unas opciones que son simplificadas no son como de hecho de banda pero que nos pueden dar mucha ayuda sin que sean inversiones costosas es bueno que en lo posible vayan pensando en mejor que adquirir un buen multímetro compañeros mejor un ocicloscopio usted con un multímetro de estos baratos pueden funcionar perfectamente o se ve todo raro si estos baratos para usted medir voltaje para medir resistencia y más bien piensen en invertir en un osciloscopio así sea de 10 de 20 megas preferiblemente digital porque nos va a ayudar mucho más que un multímetro por ejemplo uno como este fluke que todo mundo dice no que la marchera china se ve así raro es por el por el filtro que tengo para que el fondo quede negro pero este es un fluke si muy buenos muy finos pero en realidad hacen lo mismo que hace uno de mucho menor precio y no es tan necesario para hacer lo que nosotros hacemos les recomiendo mucho más que piensen en un osciloscopio a ver que más me dicen por acá ingeniero Héctor Piedra saludos profe de Venezuela mucho gusto Darwin si tenemos que conversar ya hace bastante tiempo que no hablamos Víctor saludos desde Lima muchas gracias por los deseos don Víctor muy bien don Darwin pero entonces si ahora Jorge Mario dice que utiliza el multímetro digital del amarillo barato el multímetro análogo si me interesa de buen precio y buena calidad eso la combinación yo también comparto esa misma esa misma idea yo combino el el análogo con el digital para algunas cosas miren el que tengo aunque tengo una reliquia tengo una joya pero la tengo para guardada que es el el Sakura aquí lo tengo pero lo tengo más como 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 reliquia yo cambio la cámara y les y les muestro les muestro y les comparto miren este es el este es el Sakura ahí si lo ven mejor esto era la machera china hace años cuando no existían los digitales eso es lo último eso es lo que daban en las empresas para uno trabajar pero aquí tengo este que es muy económico muy bueno muy completo si viene ya con este tipo de estuches pero si digitalmente compañeros miren muy bueno si se compra uno este lo tengo así porque lo he cacharreado mucho pero como ven es con el que hemos trabajado el CIC el SMD SMB y hago todos los experimentos y el Flu que les voy a confesar el Flu este Flu es una dotación de la empresa yo no le invertiría esto casi un millón de pesos para que me haga lo mismo que me hace un unit de 200 mil pesos esto vale casi un millón de pesos aquí en Colombia bueno ya que tengo la cámara compañeros entonces aquí tengo el aparato que que les voy a recomendar que lo hagan y lo experimenten y me estén comentando es un aparato supremamente sencillo cogí y corté este cable que estaba dañado para utilizar el puerto y saqué las cuatro líneas que llevan este conector que bueno hay que tener en cuenta que hay dos tipos de puerto USB el 2.0 y el 3.0 no tengo conocimiento si los equipos más modernos ya tengan el 3.0 no creo no creo que lo tenga porque ese es más que todo para para cuando hay video pero digamos en los equipos de sonido que lo que se pasa es solamente audios ni siquiera fotos debe ser 2.0 pero no estoy seguro todavía porque ando un poquito desactualizado con la parte de los equipos ya que hace mucho rato no los trabajaba vengo estudiándolos pero me siento un poco desactualizado el caso es que entonces este probadorcito cuando yo lo inserto en los puertos de de incluso para los televisores también sirve él tiene 3 LED se recomienda que se use de colores vamos a hacer aquí un acercamiento mejor permítanme yo hago aquí un mejor enfoque para que vean lo simple es que es dos resistencias 3 3 diodos LED ahorita les comparto el el diagrama lo hice en esta galletica no gasta mucho tiempo hacerla y cuando lo insertamos en el puerto USB este que es transparente en realidad es verde él se energiza con los 5 voltios que deben haber en el puerto entonces inmediatamente yo lo inserto él se encienda se enciende indicándome que los 5 voltios están entonces si el puerto se rompió si la fuente se dañó ahí internamente este no me va a encender ya me va a decir que el problema es eso es falta de voltaje con el con el LED rojo si él enciende significa de que la fuente está invertida cuando cuando por alguna razón se desconectan cables y de pronto al conectarlo nuevamente el conector permite que quede invertido es posible que se equivoque al momento de armarlo entonces queda invertido el puerto y por esas razones que no LED tampoco en ese caso no encendería el verde sino el rojo y el el tercer LED que también no hay de color azul pero lo pueden poner de otro color blanco el color que quieran o amarillo cierto ese LED enciende con el pin que lleva la información de lectura y lo vamos a ver encendido un poco tenue pero lo que más queremos que que se refleje en él es que se vea parpadeando titilando esa es la forma como nos damos cuenta si el puerto está bueno porque él detecta ahí el LED y entonces comienza digamos el micro pregúntale oye pásame la información se acuerda que como es la forma como ellos se comunican entonces lo vamos a ver reflejado en el LED azul titilando vamos a hacer la demostración de una vez ya que estamos aquí y le voy a mostrar en mi computadora portátil como es que se comporta noten este computador tiene dos observen ahí lo inserto y observen los destellos que da el azul en este caso se me queda encendido tanto el verde como el azul pero lo interesante es que cuando yo lo inserto él hace un parpadeo cuando él cuando es en la computadora la computadora da el típico sonido de de que se conectó como cuando uno conecta una memoria y la digamos la detecta puede volver a hacer la prueba con otro puerto que tengo ahí observen conecto y noten los destellos que da en este caso dio 3 esta computadora al lado izquierdo tiene un puerto de los que son 3.0 que son de más velocidad lo voy a insertar y noten el comportamiento que tiene en esos casos noten en los puertos 3.0 se queda el etitilando si notan no se detiene mientras que en el 2.0 si pero lo interesante es que ahí ya me está indicando que el puerto está en perfectas condiciones hice prueba con un con un televisor y vi que respondió perfectamente no tengo no tengo equipo de sonido mi bafle que tengo por acá el bafle que utilizo acá para mi taller no tiene para puerto USB entonces no puedo hacer las pruebas voy a compartirles ahora el diagrama para que vean lo sencillo que es y también voy a aprovechar para darle unas explicaciones de cómo son las conexiones de acuerdo entonces cancelo aquí esta parte y nos vamos para el escritorio en el escritorio tenemos como primera medida el el diagrama vamos a ampliarlo un poco más y ahí lo tienen supremamente sencillo dos resistencias una de 220 ohmios yo la coloqué no la tenía 220 la coloqué de 390 igual me funcionó pues miren la terminal que lleva el voltaje que llega con los 5 voltios de adentro de ahí sueldo el ánodo el led azul o el amarillo el que quieran colocar ahí que va a ser distinto y del cátodo conecto una resistencia limitadora en el caso mío la coloqué de 1000 igual se ve muy bien o sea esas resistencias no son críticas compañeros y las puse de cuarto de vatio ni siquiera de medio y ese pin y esa resistencia va para el pin de más ahorita lo identificamos el de más y si no es el que está después del de la tierra para que lo tengan en cuenta el de menos se deja al aire de acuerdo la la otra resistencia la tomamos de los voltios positivos del polo positivo de los 5 voltios y lo llevamos a los dos leds pero los leds están en contraparte el verde toma el ánodo o conecta el ánodo y el rojo el cátodo es con el fin de que cuando el el voltaje que salga por el puerto esté invertido entonces es donde se enciende el led rojo indicándome que la fuente está invertida lo normal es que enciende el led verde para ambos casos como nunca funcionan los dos leds en simultánea sino cuando usted invertida la corriente pues siempre va a funcionar solamente un led por lo tanto una sola resistencia vale para los dos y aquí en en el mismo diagrama para los que lo quieran tener después si no le alcanzan a tomar la foto ahí o la captura les puedo compartir el el diagrama yo lo subo después subo el link para que lo descargue aunque eso está por montones en internet igual lo van a encontrar yo le agregué aquí algunas cosas como por ejemplo la explicación dentro del mismo diagrama donde tengamos en cuenta que el verde encendido significa que el BCC está ok si se nos enciende el led rojo es porque el BCC está invertido y el azul debe de parpadear si no parpadea si se queda fijo o si no enciende ese puerto está dañado no significando que sea el micro que esté incomunicado con este con este punto sino que puede estar partido como decía Sebas o puede estar con algún problema ya ya físico de acuerdo entonces como pueden ver es supremamente sencillo hay otras imágenes que les voy a compartir con relación a un diseño que también vi que se me hizo por ejemplo este diagrama que también está en internet tiene más cosas y en el caso de las computadoras cuando usted lo inserta le sale la ventanita en Windows de que no ha habido conexión le sale como una alarma ¿por qué? porque se está utilizando el pin 3 perdón el pin 2 si el pin 3 perdón si es el pin 3 el que se está utilizando en el diseño que yo les mostré se usa el pin 1 que es el del voltaje que es el VCC entonces lo que aquí lo apreciamos lo apreciamos para mostrarlo el pin 1 es el VCC el pin 2 es el que estamos utilizando a ver aquí está cambiado esto el pin 2 lo tienen a tierra con con una resistencia de 22 y el pin 3 es el que me está llevando aquí a bueno aquí hay una modificación pero lo único que yo noté es que en las computadoras da ese tipo de digamos de alarma saca una ventana en Windows no sé no sé si en Mac ocurre lo mismo esto para si lo quieren hacer pues como más completo aprovecho aquí en la pinería o el dibujo para que vean que el pin 1 es el VCC es el de los 5 voltios pin 2 es el data menos cuando usted pela el cable cuando lo corta si utiliza un cable en uso normalmente es blanco el 3 es el de color verde y es el data más y el 4 es el negro que es el tierra bien vamos a ver si por aquí tengo otra imagen para mostrarles así esta esta imagen me gustó bien lo bien explicado que está ahí en cuanto al cable ya tiene que porque esta es la parte digamos el macho 5 voltios datos que vienen datos que van y tierra si es como un buen un buen punto de referencia y si hacemos la comparación del puerto 3.0 como les comentaba ahora para que vean la diferencia tiene más terminales y por lo tanto identificando cuántas terminales tiene el conector se van a dar cuenta si es si es 3.0 aunque por como que por norma viene de color azul todo el plástico es color azul tiene ya en este caso está utilizando cuatro arriba las cuatro normales digamos del 2.0 y aquí tienes otras cinco líneas más para para la parte de la transmisión a más velocidad de acuerdo bueno que más tengo para mostrarles de acá aquí una foto del conector del 3.0 para que se encuentre que tiene muchos más terminales y que viene de color azul los otros vienen blancos o vienen o vienen negros no más por el momento no es más bien voy al chat nuevamente para luego si nos alcanza el tiempo hablamos un poquito de otra de otra parte que me consultaron cerremos aquí el escritorio y pasemos al chat por si hay preguntas bueno son de agradecimientos a ver por uno de esos si vale la pena gastar un millón de pesos el digital lo compré en 15 mil pesos a ver de Arvinet Don Amaril Análogo es la base principal de la electrónica no debe faltar ese instrumento en el banco de trabajo vendame ese análogo el primero y si tengo uno digital eso los compra usted en Aliexpress super baratos super baratos compañeros a propósito voy a aprovechar este momento para animar los compañeros no se compliquen la vida dando la ganga pagando caro los repuestos hoy día importar usted mismo es supremamente fácil no no se limiten por ello Aliexpress envía a cualquier parte del mundo que se demora 30 días es el único detalle pero que importa pero te va a llegar y puedes comprar ahora hay unos límites yo hablaba de eso hay unos límites digamos unos topes para que no te cobren impuestos pero compren repuestos por favor compañero no se compliquen averiguando repuestos que ya no se consiguen ni en las grandes capitales porque los almacenes cerraron porque ya para ellos eso no es rentable vendirle a este un un paquete de 100 resistencias o de condensadores o de transistores y lo mismo con la herramienta averigüen y verá ustedes averigüen cuánto vale un osciloscopio en por ejemplo en Mercado Libre y si luego lo averigües en Aliexpress te vale la mitad la única diferencia es que se te demora 30 días o 20 días pero pero te llega compañero ahora yo les he enseñado muchas veces cómo comprar con seguridad hay varias pautas que hay que tener en cuenta pero empiecen comprando cosas de poco valor por si algo ocurre pues por lo menos que no sea mucho la pérdida mientras contactan o se conectan con un buen vendedor un vendedor de confianza y así de esta manera ustedes se evitan un montón de impedimentos derrumban unos muros inmensos para conseguir no solamente repuestos sino también muy buenas herramientas ¿de acuerdo? háganme caso a este consejo a ver ¿qué más? él me dice yo recibo un repuesto después de dos meses y medio si eso depende mucho de la época depende ellos a veces por ejemplo ellos tienen allá unas fiestas ellos salieron a unas fiestas que son el año nuevo por ejemplo para ellos es muy distinto al nuestro entonces si le hacemos un pedido en esa época pues se van a tardar más pero no se pierden lo importante es que no se pierda y que eso llega y depende también del vendedor depende también de donde venga de la ciudad y todo eso porque como en todo pues habrán empresas que tengan un que tienen un manejo más rápido para los despachos y todo eso ¿de acuerdo? no puedo recomendar en el momento vendedores porque depende depende mucho del tipo de mercancía que vaya a comprar entonces difiere mucho yo me fijo mucho es en las recomendaciones o calificaciones que hay en la misma página tal como ocurre con Mercado Libre ¿sí? Orlando dice que él recibe con AliExpress entre 25 y 35 días ese es el promedio eso más o menos ocurre aquí en Colombia también ahora si usted lo quede rápido pues también hay un método se lo entregan hasta en 15 días o incluso en 5 días 5 días se lo pueden traer pero ¿cuánto cuesta el envío? 60 70 80 dólares ese es el punto bien compañeros ¿qué más tienen para comentar? sí entonces ¿cómo les parece ese circuito? súper sencillo y no necesito sacar multímetro no necesito sacar nada simplemente inserto observo y listo pare de sufrir ya sabes si está bueno o está mal su puerto ¿cierto? es el tipo de herramienta que me encanta que me encanta compartirles seguramente algunos lo conocían pero otro tanto no bien entonces como no hay más preguntas a ver ¿qué dice don Rafael? a ver TBRPay hay que tener cuidado con Aliexpress los repuestos electrónicos algunos salen malos lo que pasa con los repuestos como tales lo que son circuitos integrados transistores ese tipo de componentes hay que comprarlo a empresas serias hay empresas que son vendedoras yo les había hablado la otra vez de Upsource y hay otras que no en el momento no me acuerdo que son especializados en vender repuestos no se pongan a comprarle a revendedores porque muchas veces usted cuando mira toda la tienda el único transistor que le el único componente electrónico que venden es el que usted está buscando pero el resto usted va a ver la mercancía del vendedor son relojes son celulares son collares aretes anillos ropa medias zapatos pero aquí que pasó los chinos son tremendos para negociar como decimos aquí en Colombia le venden a usted una loca o un loco se lo venden cierto pero es parte de la formación que debemos tener nosotros o del entrenamiento que debemos hacernos para aprender a comprar por internet como todo como en la vida real como cuando usted compra en físico si usted se se va para un centro comercial y se deja cuentear de esos vendedores que están ahí andando a ver a quien pillan incauto e ingenuo pues te cogen y te dan tres vueltas y te roban la plata cierto es lo mismo pasa en internet entonces es eso de hecho estoy próximo a hacer un webinar sobre y es más si ustedes me lo piden con mayor razón lo hago más rápido de volver a plantearles a recordarles información clave para cómo comprar por internet de manera segura confiable sin que haya tanto riesgo pero de todas maneras le agradecemos el aporte de TV TV Repay ¿por qué? porque sí claro como todo hay que tener precaución a ver don Rafael en el año 1996 compré un Fluke 87 número 3 romano me costó 400 dólares hoy no sé cuánto está pero excelente son 24 años que funciona sí esa es la parte importante de este tipo de equipos son para toda la vida eso lo que dice de los comentarios es parte de lo que yo he resaltado he enfatizado comentarios de los compradores la reputación del vendedor como tal las estrellitas las calificaciones a ver don César hoy en el mercado existen casi igual y mucho más baratos ese es el punto hay unos incluso muy buenos demasiado buenos por ahí salió uno que usted no tiene llave es 100% electrónico usted coloca las puntas y si hay voltaje el ahí mismo se pasa por voltaje si hay si detecta corriente continua se cambia si es corriente alterna se cambia le mide frecuencia le mide ohmios le mide de todo y usted no necesita sino encenderlo y poner las puntas es auto es autorrango auto de todo el único detalle por ahí que vi es que no mide corriente pero el resto frecuencia capacitancia y no vale lo que vale un fluke a ver que más nos comenta TBR a mí personalmente me ha pasado que los integrados de 10 solo el 3% son buenos no sea bueno fuera bueno que nos dijera o fuera bueno que el día que estemos en el webinar nos compartan a quienes le han comprado y que les hayan salido bien los repuestos sobre todo en la parte del circuito integrado recordemos que tenemos o tuvimos sobre todo ahorita se ha calmado un poco el asunto pero tuvimos una época compañeros donde uno compraba un circuito integrado con el alto temor alto riesgo de que el circuito integrado llegara dañado nuevo y dañado me pasó circuitos microprocesadores en corto pero que pasó yo tenía el televisor con problemas pero no con un corto y monto el circuito el repuesto nuevo y resulta que resultó ahora el aparato con un corto severo y era problema del circuito que acababa de instalar me pasó cambiando simples diodos rectificadores compañeros de que me llegaban mal marcados con el con la polarización invertida cosas como esa eso es mala fe de los revendedores mala fe de los vendedores pero si compramos con gente confiable con gente seria es con la cual nosotros vamos a la fija muy bien lo que dice el amigo de TVR de país upsource es una de las que yo he comprado lo que es ese tipo de repuestos y me ha ido muy bien siempre con ellos Santiago Bolívar profe sonido y video la TX ok la transmisión ok gracias Santiago Ernesto sanitario dice que el compra de mercado libre si si pues como es local por lo menos ahí donde uno donde uno recibir donde acudir mejor en caso de reclamos pero igual pasa con las páginas web o las plataformas de venta como Aliexpress como Ebay como Amazon y como otras tantas que hay o también está el método que yo les he recomendado de utilizar plataformas que me hacen la compra las hacen por mí yo a ellos les pago en pesos colombianos si estoy comprando en Colombia y ellos pagan allá en dólares y se encargan de todo el proceso de comprar y traer y darme la garantía hay que pagar lógicamente una comisión pero aún así sigue siendo más económico que comprándolo aquí mismo hablando de repuestos y hablando de herramienta eso es parte de lo que les puedo mencionar a ver don que más sigue aportando aquí TV Repair Experts especialmente los de los MS31 mil salieron malos sí son repuestos que fueron clonados muy bien vamos a continuar entonces a ver compraba uno de los repuestos estando nuevo estos estaban reescritos remarcados que llaman sí aquí en USA yo recomiendo dos compañías Moser Electronic y Digikey conozco Digikey y ellos creo que exportan para venden para para Latinoamérica bueno eso lo lo comentamos en el próximo en el webinar que hagamos sobre sobre compras por internet posiblemente sea el viernes o la semana entrante muy bien voy a irme otro poquitico ya son las y 43 pero voy a ir un poquitico a retomar un tema o a tomar un tema que tiene que ver también con audio y es el siguiente compañeros me voy nuevamente para el escritorio y les comparto durante estos últimos minutos lo siguiente tengo aquí el manual de servicio de un equipo de sonido mini componente LG entonces quiero dejarles una una inquietud es un manual de 65 páginas observen 65 páginas es un equipo moderno y para empezar por aquí está hablando de una parte que es bueno que los nuevos sobre todo lo tengan en cuenta son equipos que son muy electrónicos y aquí me está hablando el manual de procedimientos que hay que hacer en determinadas ocasiones por ejemplo esta que muestra aquí de que me está hablando compañeros de la EEPROM de la memoria hay casos en los que hay que limpiar la memoria se acuerdan lo que hemos hablado en algunas ocasiones o en varias ocasiones cuando estos equipos no solo los de sonido no solo los de audio cualquier equipo porque eso aplica para lo mismo todo lo que sea electrónico llámese lavadora llámese secadora llámese nevera lo que sea con tal de que sea electrónico que tenga microprocesador él va a tener una memoria y esa memoria es posible que se llene de basura es posible que se se llene de datos corruptos o alterados por ejemplo en que momento imaginemos que yo hago en el equipo de sonido oprime un botón o en el teclado o en el equipo como tal una función cualquiera esa función llega al micro y el micro la obedece él sabe que yo le di una orden y él inmediatamente procede a ejecutarla pero note aquí el detalle pero él guarda ese registro supongamos que yo solamente le subí un puntico al volumen solamente eso oprimí un poquito el volumen el control de volumen para subirlo un poquito más él me obedece él me responde a esa a esa orden que yo le di y escucho bien pero resulta que si en ese momento llegó un pico de voltaje por la red y alcanzó a pasar todos esos pasos de filtraje y de corrección y llegó hasta la memoria hasta el VCC de la memoria y ese pico generó justo en el momento que estaba guardando el dato generó una interferencia eso es lo que guarda la memoria cuando el micro vuelve y le pregunto oye en qué volumen era que estábamos digamos así yo apago el equipo está funcionando apago el equipo y cuando lo vuelvo a encender el micro le dice a la memoria contame cuánto volumen teníamos cuando cuando apagamos entonces la memoria le dice no no tengo ese dato y ahí se presentaría un conflicto ahí se presentaría un problema entonces en casos similares eso es solo un ejemplo aquí el el fabricante dice que hagamos un clear o un borrado de memoria ¿si? son procedimientos estimados amigos que debemos aprender a realizar mira aquí una cantidad de procedimiento que esto da para que nosotros hagamos todo un seminario todo un curso pero la la fortuna o la ventaja es que si lo generalizamos no va a servir solamente para este equipo sino que nos puede servir para muchos otros cambiarán algunas cosas pero no va no va a servir por lo menos vamos a tener en la mente una idea de que ellos trabajan ya de esta manera que muchos daños no son físicos sino que son de software o de firmware entonces cuando uno comienza a mirar este tipo de manual este tipo de información comenzamos a darnos cuenta de que hay bastantes cosas para estudiar y que no nos debemos entrar repito enfatizo no nos debemos entrar solamente en la parte física en los componentes electrónicos tengamos en cuenta acordémonos que hay mucho software implicado y que será necesario de pronto en algunos casos aprender un poquito de lo que se conoce como sistemas aquí hay procedimientos y aquí viene otra parte que también quería quería resaltar observen lo que está hablando acá esto es una guía no es muy no es muy completa que digamos pero aquí me está hablando por ejemplo de una falla de que está hablando vamos a copiarla y vamos a irnos a un traductor al traductor que tenemos en línea en este caso de google yo con el con el celular soy más bien lento y muy enredado pero muchos de ustedes son hábiles para el celular yo lo hago es con el con la computadora que me tradujo no hay arranque cuando se enciende el equipo el equipo no funciona cuando se presiona el botón de encendido en la placa frontal o en el control remoto bueno que me dice que haga como solución copiemos lo que sigue borremos acá peguemos memoria flax solución compruebe y reemplace el circuito integrado 501 en la placa principal entonces venimos hablando que los televisores lcd manejan memorias isp y memorias flash nanflash y las emc estos equipos están viniendo con eso que chequee ese circuito integrado y aquí sigue más cosas mire sigue más información aquí estoy viendo la representación de los dos amplificadores por ahí un compañero estuvo preguntando por él y me acordé son circuitos integrados que tienen pines o terminales por los cuatro lados no es un circuito integrado análogo es un circuito digital es un circuito clase D entonces ¿cómo se trabajan estos equipos? ¿qué herramientas necesitamos? ¿nos sirve el mismo tester? ¿nos sirve el mismo cautín que teníamos? ¿o cómo hay que trabajarlo? aquí sigue el manual indicando fallas de display fallas de todo tipo pero ya comienza a mostrarnos algo que mide lo que les está diciendo ¿cómo es que se chequea? necesariamente dice que con osciloscopio habrán cosas compañeros habrán cosas que se puedan sustituir o analizar con la sonda pico pico habrán algunas pero no todas entonces pues les decía hay que ir pensando que en lo posible nos consigamos un osciloscopio hay casos compañeros hay casos donde no necesitamos ver una señal específicamente muchas veces lo que necesitamos es solamente saber si hay un nivel hay un promedio si hay señal si hay comunicación porque por ejemplo la comunicación que tiene el micro con la memoria con el pin ya hablemos del pin data es casi que innecesario es casi que imposible también pues que yo interprete esos datos porque son una serie de unos y de ceros que eso lo entiende solamente el micro es un idioma que yo no entiendo a mi me interesa saber es que si se estén comunicando es como si yo estuviera probando un equipo hablemos de un teléfono y yo necesito hacer una llamada pero lo único que me puede contestar es un gringo entonces me quedo varado no yo le marco al gringo así no le entiende al gringo pero ya sé que él me escuchó y yo le hablo y él me dice que no me entiende pero por lo menos ya veo que el equipo respondió cierto hay comunicación que no nos entendamos es otra cosa algo así es lo que hay que buscar en estos casos entonces muchos osciloscopios que no son de 100 megas sino que son de 10 incluso creo que de menos pudieran en algunos casos servinos para estos casos para este tipo de eventos y podemos comenzar y luego pues ya nos vamos mejorando a la medida que vayamos progresando en la parte del amplificador como es digital compañeros no sirve un rastrador de audio no sirve un rastrador de señal ¿por qué? porque ahí no hay audio ahí lo que hay son señales digitales el audio está solamente a la entrada del amplificador y luego ya lo que sigue es todo un proceso que más tiene que ver con con la modulación con la heterodinación es más parecido a un radio que a un amplificador solo al final después de que ocurre la demodulación que se extrae de la RF que se forma ya de la portadora se extrae y se lleva el parlante ahí es donde en el último paso podemos volver a digamos podríamos escuchar ese audio digamos llega a la al espectro audible para el oído humano entonces quería comentarles eso brevemente para que tengamos como lo que llaman un abre bocas un comienzo o una introducción a la parte del audio digital no quiero con ello desanimarlos no quiero con ello hacerle ver que es imposible habrán muchas cosas que se puedan hacer con este tipo de equipos porque no siempre el daño es del del circuito de la etapa digital del amplificador no siempre o quizás se dañe un canal y el otro quede bueno y me sirva para tomar referencia de algunos puntos clave hablemos de voltajes hablemos de por ejemplo una frecuencia que dice ahí el manual que es clave para para empezar un diagnóstico en el canal que esté dañado cosas como esas que son de las que vamos a estar ampliando muy al detalle en nuestro curso de audio o también en cada una de las transmisiones que hagamos en adelante con respecto a la parte de el audio vuelvo a los comentarios al chat a ver que leo por ahí don Gavino dice que tiene un Simpson 260 de baquelita análogo 30 años con él sí es muy similar a este al Sakura eso es baquelita eso es un material finísimo eso son reliquias toda una reliquia una precisión impresionante yo me quedé con las ganas de conseguirme uno que venía con una con una válvula con un un tubo el BTM lo llamaban que era de alta precisión en esa época era inalcanzable no me alcanzó el presupuesto entonces me quedé con el antojo don José para el bienes podría tocar el tema del TV LG pantalla en blanco como entrarle a esa falla claro don José pero es LCD o TRC acláreme eso para prepararme mucho mejor don Rafael en mi caso llegó un equipo que llegó por un corto de un capacitor cerámico lo reemplacé y no prende el display si solo prende el indicador de power puede que hay que hacer un reset es bueno que lo haga porque en muchos equipos sobre todo si son del tipo Phyllis el Phyllis es una marca que es súper súper compleja por el tema de que es muy protegido y por el tema de que guarda todo el récord todo lo que a él le duele lo va guardando y cuando se hacen reparaciones en esos equipos tanto televisores como de audio hasta donde los conozco que los conozco muy poco necesariamente dice el manual que hay que borrar esos registros porque hasta que usted no haga el borrado el equipo o mejor el micro sigue con la idea de que no ha sido reparado entonces hay un procedimiento final que después de que se hacen todas las pruebas todos los ajustes yo tengo que decir el equipo ya fue reparado o si no el va a funcionar de pronto un tiempo y luego de un momento a otro entra en protección porque vuelve y le llega el reporte a ver don Wilmar Granada que buena información profe gracias gracias a usted también por su reporte a ver don Carlos uno si los copios 20 MHz para este tipo de señales quedan muy chico no es más que suficiente observemos las señales hay que mirar las señales las que da el manual y ahí dice cuánto es el el ancho de banda que requiere el el osciloscopio o en cuanto fue cómo fue la configuración que hicieron al al osciloscopio al momento de registrar esas imágenes y con eso ya tenemos pero tengo entendido que con 20 MHz es más que suficiente para este tipo de cosas muy bueno el de 100 ahora el valor de un osciloscopio depende mucho más que del ancho de banda es en el en un en un rango que se llama el muestreo las veces que él toma la muestra cuando son digitales digamos que la resolución cierto eso lo llaman es se me olvida el término el sample es algo así el registro que él hace a la velocidad que lo hace y el digamos el el recurso que él utiliza para para analizar la señal en eso es que difieren los valores de los osciloscopios sobre todo los con los de marca aunque los de marca pues ellos cobran también un valor adicional por la marca porque eso eso ha sido así en todo hasta en la ropa ¿no? uno compra una camisa un pantalón y si es de marca vale 4 4, 5, 6 10 veces más porque es marca porque ya dice que es X marca eso es la velocidad de respuesta pero hay una hay una que es el registro porque como él coge la señal y la fragmenta digamos si es un voltaje lo lo vuelve digital y entonces las veces que lo hace que viene a ser como la resolución es donde el equipo requiere de más memoria de más proceso y es ahí donde se siente mucho la diferencia del valor del valor real del equipo muy bien amigos pues hemos llegado a las 9 9 un minuto quedo altamente agradecido con ustedes tengo 97 espectadores esto es más que motivador para mí pero lo que más me interesa es que les haya gustado el tema que les haya servido no más que todo de motivación sobre todo con esta última parte donde les decía aunque al comienzo les hablé de que era para mí era más válido más válido que piensen en un osciloscopio que en un buen multímetro ¿sí? ¿por qué? porque estas tecnologías nos están digamos que en cierto modo exigiendo que tengamos este tipo de herramientas y si queremos llegar a ellos y ser productivos y ser eficientes y ser rápidos en los diagnósticos y en las reparaciones tenemos necesariamente que tener mejor herramienta pero es una herramienta que podemos ir consiguiendo poco a poco y ya les doy ya les di también otra clave que es piensen en comprarla a través de internet importenlos ustedes mismos ¿cierto? mientras pierden el miedo compren cosas más baratas y luego van llegando al punto de ubicarse con el con el vendedor correcto o con la plataforma correcta que le brinde garantías le hago el último comentario don carlos monti viene en mercado libre un análogo analógico marca good 20 megas por un giga muy buen precio y según el vendedor está casi sin utilizar conviene invertir en uno de esos así pues preferible si si eso se puede hay gente que compra esos aparatos y no los sabe manejar entonces se aburren con ellos o necesitan el dinero entonces es ese punto recomiendo mucho el digital ¿por qué? porque es muy amigable muy fácil de manejar es mucho más fácil de manejar usted prácticamente no tiene que ser sino prenderlo y oprime un botón que se llama automático y él hace todos los ajustes y en la pantalla aparecen todos los cálculos todos los parámetros frecuencia amplitud pico pico tiempo todo cosa que no lo hace el análogo el análogo le toca que uno cogera la cuadrícula y admirar la señal tomarle foto y hacer cálculos en cambio el digital le hace todo el todo el proceso y quizás vale igual o menos don pedro morales profe tengo un equipo sony genesis el problema que obedece no obedece ningún botón está bloqueado ¿por qué? protección ¿de dónde? tienen muchos si quieren nos pasa el modelo y lo pasa el correo y lo analizamos lo vamos analizando a ver por aquí por aquí me hablaba don José Hernández un LED32LM 3400 3D a juez es 3D y todo listo lo vamos a tener en cuenta para mirar que que podemos aportar bien amigos entonces eso es todo por hoy nuevamente muy muy agradecido nos vemos el viernes con la ayuda de Dios hasta entonces a ver qué es lo que tengo que hacer por aquí así hasta el viernes de Dios Gracias por ver el video.